Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa, soy un canal que está asociado con derrota la crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, la mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrota la crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que por qué es la mejor página, cómo trabajarla, cómo registrar, etc y aquí en derrota la crisis en afiliado en esta parte hay un botón también una pestaña que pone vídeo de ayuda, después de pinchar y ver cómo registrar como todo acerca de esta web que es la mejor lo primero que tienes que hacer debajo del vídeo os voy a dejar el link para registrar o registrarse, empezar a registrar en todas las páginas de que estamos trabajando en derrota la crisis y empezar a poner el link, mirar el vídeo y no tendréis ninguna pérdida, aún así si tenéis algún problema o alguna duda me lo pone debajo del vídeo en comentarios, dicho esto iremos a la aplicación, el vídeo de hoy vamos a ver World Rewards, una aplicación de móvil que tiene varias formas de ganar dinero como descargar aplicaciones para su prueba haciendo tarea y también con su programa de referidos, esta aplicación es válida para todo el mundo, tiene un nivel de referido ilimitado por el que ganamos 0,30 dólares por cada amigo que invitas que no está nada mal y también 0,30 dólares le dan a tu amigo, para cobrar debes conseguir al menos 10 dólares y lo cobras por paypal, pero esta aplicación por jugar, por invitar y eso y ganar dinero no está nada mal, la aplicación la tenemos en derrotar la crisis móvil y en esta parte la pone World Rewards, pinchamos y aquí está la aplicación, podemos echarle un vistazo, también también tenemos los datos de la empresa, le podéis echarle un vistazo y aquí está las características, le he dado 5 estrellas, el idioma está en inglés y en español, país aceptado todo el mundo, niveles de referido, sí y como he dicho antes pagos de referido, te dan 0,30 por cada amigo que invitas y también 0,30 le dan a él o a ella, modo de pago paypal o tarjeta regalo de diferentes sitios como xbox, playstation, itunes o amazon, condiciones para aceptar el pago, también lo he dicho, al menos 10 dólares para aceptar el pago, aquí hay algunos comprobantes por si les quiere echar un vistazo, sistema operativo, esta es android simplemente y después un segundito que os voy a decir, un segundito que haga, esto es para, pinchamos aquí, por ejemplo, nos vamos a nueva ventana de incógnita y pinchamos aquí y ahora le damos y esto es para promocionar nuestro link, no hace falta lo de incógnito, simplemente para que vea mi link, mi número que tenéis que poner para registrarlo vamos a pinchar, este es el número, simplemente nos vamos a meter, que ahora nos vamos a meter y os voy a decir como, le dais a registrarte con el facebook y introduce este link, este código este post os lo voy a dejar debajo del vídeo también, para que le echéis un vistazo y le miréis, el funcionamiento que nos vamos a mirar a otras y aquí hay otras cosas por si queráis echarle un vistazo también ahora vamos a entrar dentro de la aplicación y vamos a ver como registrarlo, vamos a pinchar aquí, voy a ponerlo un poquito más grande como estáis viendo, ya está en grande y aquí simplemente pinchamos en play store, vamos a pinchar se va a abrir esto, 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 aquí pondríamos WAF reguas que ya lo tenemos aquí, como estáis viendo se va a abrir esto, se va a abrir lo tengo listo, no me salto de instalar o actualizar, le daríamos a instalar y también al estaría íbamos la aplicación, perdón, en una popular palabra simplemente eso, ponernos para atrás y una vez que eso, pues nada, simplemente vamos a meternos en la aplicación vamos a meternos, se nos abrirá la aplicación y simplemente vamos a salirnos de la aplicación vamos a ver, vamos a salirnos vamos a darle para salirnos y cerrar sección simplemente con eso pues le daríamos a iniciar sección, le daríamos a iniciar sección de facebook y nos meteríamos con el facebook, yo ya como estoy instalado, he registrado pues no hace falta, os saldría para que pusierais el código y simplemente con poner el código ya tendréis ustedes la aplicación esa vamos a empezar por aquí, este es para invitar amigos, como estáis viendo aquí, aquí está vuestro código para invitar amigos, aquí lo tenéis el código le podéis, este es para que ustedes invitéis a vuestros amigos, simplemente vamos a darle recompensa, premio ahora, vamos a darle aquí, por si miráis las aplicaciones que hay y simplemente con pinchar en este, en instalar, lo estáis viendo aquí, le dais a instalar y instaláis la aplicación que queráis instalar, una vez que la instaleis os dará la recompensa que pone aquí, en este caso sería 0.001 pero por ejemplo aquí hay más, hay muchísimas como estáis viendo y le podéis pinchar en cada una, una vez que esté instalada simplemente le damos aquí a comenzar le daríamos y se metería en la aplicación y tendríamos que estar los minutos que nos ponga, por ejemplo en el de arriba nos pone que tenemos que estar, la actuación, utilizar durante un minuto, aquí abajo nos ponen durante tres minutos, etc, etc, tenemos que estar de tiempo para que nos digan el dinero pero fijarse el dinero que yo ya llevo, que no está nada mal, este es el PrintPix que aquí está, una de las mejores opciones que tiene WordRatWare, nos van a pagar por descargar las aplicaciones pero lo mejor que todo, es que durante los 10 días siguientes a la descarga, la utilizamos una vez al día y nos van a pagar también, por utilizarla esto está muy bien, también, después está, un segundito que se ha, que se ha apagado esto, vamos a ponerlo otra vez vamos a quitar y ahora, como estáis viendo ahora tenemos otro, que es el WAF ReWars el WAF Pix, perdón que es otra buena excepción en la que encontramos aplicaciones como juegos y otras para descargar y nos van a pagar solamente por descargarla y usarla durante unos minutos está muy bien por ejemplo, arriba, pues instala y lo abre y lo utiliza durante 7 minutos vas a tener, consigue 0,3 céntimos podéis echarle un vistazo y hay muchísimas aplicaciones para desbajarse siempre bajarse las gratuitas si en algunos ponen que pongáis el teléfono, etc, etc nunca, nunca lo pongáis que os van a cobrar, eso es muy importante entonces, ahora, está este de regularidad que es, pues aquí simplemente le daríamos aquí a este apartado azul y nos pone aquí, instalar o asistencia le daríamos asistencia y como voy a ver aquí arriba tengo 5,452 y vais a ver como cambia 5,463 solamente por darle y tener una asistencia fíjate lo importante que es eso lo hacemos todos los días todos los días, todos los días y vamos consiguiendo dinero y cuando tengamos los 10 dólares pues a cobrar también este es los usuarios aquí nos dicen los usuarios que van ganando el dinero y los que se acaban de unir los que se acaban de unir acaban de unirse fíjate todos los que se están uniendo en este momento fíjate ha conseguido 0,016 todo esto es para saber los usuarios que se unen y los que consiguen dinero todo esto muy importante aquí está la historia de recompensa hasta aquí está el Premium PIX que este es lo que yo dije antes de lo de descargarse las aplicaciones como estáis viendo aquí los pagos para solicitarlo para solicitarlo cuando tengamos alguno de estos pues solicitamos y lo cobramos como estáis viendo elegimos el que mejor nos convenga por ejemplo el de 11 dólares de 10,5 el que quiera o bien para algún juego o etcétera etcétera y podemos solicitarlo este es para invitar amigos aquí tengo por Facebook por email por Twitter compartir etcétera este es para compartir e invitar amigos también está este es la clasificación el programa es muy fácil simplemente lo que tenéis que hacer es descargar la aplicación en el Play Store lo descargamos lo instalamos una vez que lo instalemos nos registramos a través de Facebook y ponemos el código ya a ustedes van directamente 0,30 y a mí me dan 0,30 y ya a partir de ahí a descargarse aplicaciones y a jugar los minutos que nos pongan simplemente tenemos que hacer todos los días tenemos que entrar todos los días tenemos que hacerlo de asistencia y es lo único que tenemos que hacer este programa es muy fácil y muy sencillo aquí están las preguntas frecuentes también por si queréis darle un vistazo también y aquí por si quieres visitar el Facebook y aquí están los ajustes en noticias utilizar noticias compartir en tu muro en mis muros de Facebook término y condición y por si quieres cerrarlo simplemente tenemos que mirarlo y a quitar dinero que hemos conseguido simplemente es eso lo que tenemos que ir mirando en la aplicación y yo creo que ha quedado muy sencillo y muy fancy y hacer como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cuando subo los vídeos y le puedes dar de esto que está para arriba nos cuesta nada más y un favor un montón de grandes entonces si tenéis alguna duda me lo ponéis abajo del vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós ¡Gracias! ¡Gracias!